bueno pues estamos con el gran marito nuevamente le vamos a echar la como es que llamar la peluca amarito yo le nombró el cipillito pero ellos le nombran a cero le nombran a cero abajo y cero arriba como es el asunto yo le nombró el cipillito le nombró corte cipillo le nombró yo ellos le nombran a cero a cero que se llama a cero que se llama ahhh corazón vamos a ver como queda entonces y ese bigote no le gusta que se lo quiten le gusta darle el bigote ok a veces cortar el bigote yo lo quito si lo quita también va que quitan el bigote va ya le pasan la maquina de una sola vez que es más mira más joven le cortan las puntas le gusta darle como cal tiemplen todas mire ya está le cortando un poco seguido el pelo marito ya me iba creciendo ya va si hombre es rápido 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 ya me estaba poniendo peludo cada cuánto hay que quitar el pelo usted marito cada cuánto hay que quitar el pelo usted cada tres meses cada tres meses no hombre muy tarde demasiado máximo que hay que quitar el pelo no creo que una vez al mes cada quince días cada cinco y el 20 y no no la peluca del cepillito marito ¿Quién le dijo que le llamaba peluca? ¿Quién le dijo que le llamaba peluca al cepillito? Bueno, pues no le puse así. ¿Usted va a lo que le puse así? Sí. Porque pelón pelón no tampoco, Amorito. No, pelón pelón no. No se reclama el sol. El cepillito. ¿El cepillito? ¿Qué le llama el cepillito? Todo el rollo, Amorito, mi señor. Me miran negro todavía el pelo, Amorito. No se le miran tanto. Yo lo tengo negro. No, es que tengo más cana yo que usted. Yo lo tengo negrito el pelo. Mira, macizo. Barba es que no he hecho, Amorito. ¿Ah? Barba es que no he hecho, ¿verdad? No, no, me acuerdo cuando he hecho acá. Sí, Amor. Corte de soldado, Amorito. Sí, Amorito. Está un poco ya peludito. ¿Te crees que el balbero no come, Amorito? ¿Te crees que el balbero no come? Vamos, no, no come. Vamos, no, no come. Un poquito más. Un poquito más. Marito, Marito. Mal acero, mira, ahí sí, mire. Marito dice que es católico y cachureco, papá. Miren, buena mezcla con Marito. Marito, es católico. De chiquito, me llevaban a misa todos los domingos. Todos los domingos, sí, me escribieron. Todos los domingos, sí, me escribieron. A la celebración, las mesas. Y va quedando el corte del cepillo. Bueno, acá estamos entonces en la barbería, papá. Los que querían ver a Marito, luego vamos a ir a comprar ropa, Marito. Unas cuantas camisitas. Para que anden chulos. Para que anden chulos en las H. Encuentrarte escapado para que no mire, cortela. Sí, mire, chulo, chulo. ¿Al vez consigues darme una muchachita, hombre? Está quedando chay, ¿no? De todas maneras, está solterito. Sí, está solterito. Soltero y sin compromiso. Sí, hombre. El corte del cepillito. Mero el corte del cepillito. Luego viene la disminución ahí. Y arriba va a caer más bajo. Sí, va. Como las tres. Antes andaba peludo, Marito, ¿me recuerda? Bueno, yo andaba en una montaña, el pelo. ¿Sí? Con las tijeras me quité el pelo yo solo. Andaba con motor libre del pelo, andaba. Todo tigereado me quedó la cabeza. Todo tigereado. ¿La cuarta que el día? Sí. Bueno, montaña con motor libre del pelo andaba. ¿Quién le quitó el pelo a la vez? Yo solito me lo quité. Pero tigereado me quedó. No, con razón. Me parecía que los dos popos le habían mordido la cabeza. Pero tenía como dos libros de pelo, man. No. No. No era una gran salida de pelo. Qué barbaridad, Marito. Marito, Marito. Mira, como todos los libros de pelo, vas a ver. Sí, hombre. Uno solo no se puede cortar el pelo. Sí. Está quedando. No se puede, pero me queda tigereado. Tigereadito. No, ya está quedando muñeco, papá. Por los importes de 15, más bien. ¿Cómo se siente? Me siento fresquito. ¿Alguna de todas las chicas ahí? Estás hablando a todas las chicas. ¿De Facebook, YouTube? De Facebook y YouTube, que los miran. Estás poniendo chulo sin H, dígale. Sí, hombre. Estás poniendo chulo. Hoy, señores, hemos venido a la albería con Marito. Miren. Ya era necesario, ¿verdad, Marito? Tener el pelo seguido. Sí. Pero no se me crezca. Miren. Y va quedando ya. El corte del cepillito. Está quedando de muera. Vamos a la disminución. Por ahí vamos dando. Bueno, gracias a todos los que nos miran. Hoy hemos venido a quitar el pelo a Marito. A dejarlo chulo, chulo, chulo. Gracias a todos ustedes que miran nuestros videos. Que dan su like, comparten. Marito, Marito. Hoy sí va a encontrar novia, Marito, con el pelo quitado, chulo. Me quedó muy bien la peluca. Está quedando de lujo. Me está dejando de lujo. Me está dejando de lujo. Está quedando de lujo. Está quedando de lujo. Está quedando de lujo. Y una gorra amarilla de segunda. Vamos a buscarla. ¿Usted es una gorra amarilla? Una gorra amarilla. ¿Qué vamos a ir a comprar ahorita? Pues no es de dos colores. La roja que usted me regaló. Y una de segunda. ¿No estamos? Sí. Tranquilo, Marito. Sí. Solvente, Marito. Sí. Y arriba, Marito, lo rebajen bastante. Como lo quiere de arriba. Sí, pero aquí usted me lo rebaja. Está muy alto. Lo pego chiquito, pero como que va en vicio, el pelo ya va para arriba. Me lo pego ni me haya rebajado. Miren, acá estamos en la albería del hermano Nino, Barrio de la Esperanza. ¿Qué llama Barrio de la Esperanza, Marito? Sí. Está bonito el lugar, Barrio. Está bonito el lugar. Nada de calor. Aguera está viendo el calor del diablo. Está frasquito. Sí. Corte el servilleto. Yo creo que arriba sí debe de dejárselo usted, Marito. ¿Está? Arriba, porque se ve el pelo por un lado. O lo rebaja. Sí, porque tiene que ver una media trabajada. ¿No? Este, este, va para arriba. ¿Para arriba? Ya no está grabando ya. Sí, ahí estamos. ¿Qué le va a echar arriba, primo? Está bien, bueno, me están viendo. Ah, ok. Bueno, así te quedan dos Maritos, miren. Sí. Sí. De lujo. Está bonito. Con su corte de cepillito. Luego vamos a ir a comprar ropita con Marito. Necesario, Marito. Sí, vamos. Sí. 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 Ahí está, mira. Ahí está, mira, quedando. Bueno, señores, así va el corte de Marito en la barbería. Y va quedando, eh. Saludos, muchas gracias por ver nuestros videos. Sí, está quedando Marito. En el próximo video van a ver a Marito de compras. Y van a ver cómo le quedó el corte, mire. Más o menos le estamos guiando. Marito en la barbería, señores. Saludos a todos, Marito. Saludos, dígales. Saludos a todos. Saludos a todos. Con el gran Marito en la barbería. Saludos a todos. Gracias por ver el video